El cuartel, ustedes recordarán el gran incendio que hubo en el 2003. A partir de ahí tomamos conciencia del riesgo en donde vivíamos. Entonces se creó una brigada de prevención de incendios. Hasta el 2011, en donde nos constituimos en Sociedad de Bomberos Voluntarios ya oficial. Y bueno, la gestión la inició la provincia, porque sugirió ella, dado que nosotros vivimos en zonas de riesgo muy grandes porque nuestra población está en interfase, sugirió a Villaverna para recibir una autobomba a fines del 2011. Y bueno, por fin ahora hemos recibido esta unidad, la cual nos da mucha alegría porque es un vehículo muy bueno para nosotros. ¿Es de última tecnología? Es de última tecnología, es un chasis SCAM con motor IVECO. Tiene respiración autónoma para los tripulantes en el interior. Tiene todo un sistema de cuidado térmico que tiene todos conductos aspersores de agua. En caso de que el fuego llegue cerca del camión, baña al camión y a las ruedas con agua. Después tiene dos bombas de alta presión. Bueno, también vino con todos los equipos de protección personal para los seis tripulantes, motosierras, equipos de zapa. Es un vehículo de doble tracción que tiene 24 modalidades de marcha. O sea que es de última tecnología. ¿Y capacidad de carga tiene? Capacidad de carga 1.500 litros. O sea, no es mucho, pero es ideal para justamente la zona nuestra, para ingresar a la forestación, donde los caminos son muy angostos, donde las pendientes son muy pronunciadas. Entonces, para nosotros es ideal. ¿Cuánto tuvo que haber el último incendio con la llegada de este equipo? No, bueno, el automóvil se había pedido antes, se había pedido en el 2011. Por supuesto que después de los incendios del 2013, nosotros insistimos desde aquí para que se activara nuestro expediente, porque realmente lo que pasamos en el 2013 fue muy grave. ¿Se ha recuperado Villagarna? No, no del todo. Nosotros, como toda la zona, sufrió los dos tornados grandes en el 2012. Miles de árboles caídos, que en muchos casos no se han levantado, entonces la carga combustible es explosiva. A tal punto que técnicos del Plan Provincial de Manejo de Fuego sintetizaron, después de inspeccionar Villagarna, sintetizaron de que Villagarna era una pira funeraria. Dato una idea que a nosotros nos espantó eso, porque realmente en época de riesgo de incendio vivimos con el amén en la boca, como dijera mi abuela. ¿Cuántos bomberos tiene el cuarto? Somos 18 bomberos capacitados, sobre todo obviamente en incendios forestales. Después tenemos un vehículo, una vieja Mercedes, la autobomba, dos vehículos livianos, doble cabina, y ahora recibimos este otro, que para nosotros es algo extraordinario. ¿Ya están equipados de otra manera para enfrentar cualquier cine? Ya estamos mejor equipados, sí. Esperando que no ocurra, por supuesto. Esperando que no ocurra, pero preparados. Gracias. Gracias.